¡Gracias! 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 ¿Estamos? ¿Se oye bien? Sí. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Pues empezamos. Cuando me pidieron que oficiera la celebración, me dijeron que la idea que tenían al principio era hacer algo sencillo, sencillísimo, en plan barbacoa. Hasta que un día me llama Amanda y me dice que se estaba mirando el estilo de novia. El estilo de novia para una barbacoa. Y ya empezaron a contarme, bueno, es que habíamos pensado organizar una cosilla y hemos pensado hacer otra cosa y tal. Total, que cada vez vieron más detalles de la organización y también iba aumentando el número de invitados. a ser todos los que estamos aquí. Y eso, yo creo que lo hicieron porque soy muy tímido y si me dicen que iba a ser esto, no lo hago. Bueno, el caso es que con una boda más grande también, bueno, nos implica más gente, más gente, más prisas, más cosas que organizar y también más cosas que pueden salir mal. Sí. Pero bueno, sobre todo también los interneteros. pero quería deciros una cosa antes para vosotros. Por favor, mirad a la gente que tenéis alrededor. Y quiero que recordéis esto. No, mirad, mirad. Quiero que, que hoy, que estáis dando un paso muy importante, ellos están aquí. Y si no hay comida, pues nos organizamos. Así nos pueden ir al Carrefour a comprar en un momento, mi madre y la Antonia se pueden colar en casa de alguien a comprar jamón. En fin, lo que quiero es que os acordéis de ellos también mañana. Porque hoy dais un paso, pero mañana continuéis el camino. ¿Vale? Y al igual que en este momento, estarán también con vosotros. Ellos y otros que hoy no han podido, como Denise, y os seguirán acompañando y dándose apoyo. De una forma u otra. Por eso os digo que ahora es momento solo que penséis en disfrutar de nuestra compañía. Que os divirtáis. Y, y bueno, sé que es fácil de decir y difícil de hacer, sobre todo, ya estoy, pero fuera nervios. Así que empezamos ya. ¡Bravo! 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 ¡ Millito! ¡Gracias! ¡Ay Miguel! ¡No puedes pejar¡esto de mi vatichero! ¿Vas sabéis reído con qué eso? Si nos ha gustado qué estábamos detrás, que somos los del final de la clase. ¡Pues... Vamos a continuar con esa línea. A ti te va a encantar, muchacho. Y eso que tienes el pelo cortado. Tendrías que haber dejado melenas y ponerte un tirador. No, no, no. Ella es la que te corta. Vamos allá. A ver si se oye. A ver si se oye. Afinar el oído, ¿eh? Silencio, cuando es bueno. A ver si se oye. ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora Eva, la hermana de Sergio, va a decir unas palabras. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un pequeño homenaje para la novia La canción por la que lleva su nombre Bueno, la verdad es que Yo no, pero no soy tan malo Vamos a intentar hacer lo mejor posible Ella sabe un poco lo que significa la canción Y lo único que obtenimos Que aunque no quedamos especialistas Pues por lo menos terminéis la canción con nosotros ¿Vale? Recuerdo lo que ha sucedido Con él, con él, con él Se muestra su daño que partió la siena Que pico en alto De lo que he tomado Suena la siena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron De vuelta al trabajo Y aquí debajo del pocho No llevo ningún puñal, ni su pelo está de acuerdo, ni en cuestión, pero más La cosa va pa' delante y no empieza a regular Y usted no está, no es chicha ni limona Se la pasa a mano, se la notará, pasa pa' su dignidad ¡Oye, oiga! No está, no es chicha ni limona Se la pasa a mano, se la notará, pasa pa' su dignidad Y usted no está, no es chicha ni limona Se la pasa a mano, se la notará, pasa pa' su dignidad ¡Oye, oiga! No está, no es chicha ni limona Se la pasa a mano, se la notará, pasa pa' su dignidad ¡Aplausos! 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 acontecimientos, a matar. Con mucha satisfacción ha sido que creo, en la fin de seguridad y un amor bebé y eterno. Recordar que todo se logra si se abona con afecto. Os doy las gracias por mi adorado nieto, que arranca la sonrisa a esta bola suelta. Recordemos con nostalgia este cálido verso, escrito con emoción y mucho sentimiento. Para terminar, no olvidéis mis sinceros consejos. No os achiquéis ante la dreta del decreto. Recordad que el amor fortalece en los duros momentos y se engrandece en la particularidad del silencio. Ser felices por siempre, con devoción y decreto. Que así sea y se haga eco todo el universo. Gracias. 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 Raúl. Gracias. Gracias. Raúl. Os uno con esta cinta de color. Símbolo de la fortaleza y de las mujeres para que seáis fuertes ante cualquier adversidad y vuestro amor verdure para siempre. En esta cinta roja, símbolo de amor y pasión, desde la manifestación hasta la puesta del sol, sea para vosotros un estilo de amor y pasión y haciendo que vuestro matrimonio sea una luna de mil eternos. ¡Gracias! Llenaos en uno al otro, pero no hagáis del amor una tábola. Llenaos en uno al otro vuestras copas, pero no bebáis una sola copa. Da vuestro corazón, pero no para que vuestro compañero lo tenga, porque sólo la mano de la vida puede contener los corazones y estar juntos, pero no pegados, como los pilares que sufretan un templo, compartiendo la carga, pero cada uno ocupando su dependencia. ¿Viviréis la salud con la alegría? Bueno, para que estos anillos sean el símbolo de esta unión y se oyen aquello que vuestros seres queridos os han deseado, pero a vuestras citas, les prometo que viviréis la salud con la alegría y si la enfermedad no hace acto de presencia, la viviréis con el amor y los cuidados. ¿Viréis la salud con la alegría y si la enfermedad no hace acto de presencia, la viviréis con el amor y si la enfermedad no hace acto de presencia? ¿Prometéis que ante la debilidad de uno de vosotros no usaréis la fuerza propia para aprovecharos, sino para ayudar y apoyar a vosotros? ¿Prometéis que os diará el interés micrófono funcionando o menos solo si mirar intereses propios que perjudicen al otro? ¿Prometéis tener presente el amor no solo cuando se muera la pasión sino también cuando se muera la metida? ¿Prometéis no ser esclavos de la alegría y saber acompañaros cuando la tristeza se apodere del otro? ¿Que sean todos testigos de que Sergio y Amanda estar unidos en amor como marido y mujer a través de este matrimonio protegido por todos los presentes? Que su amor se dista de la virtud y la belleza y no le falte nunca fortuna ni salud y ahora que vuestros juramentos se siguen con el nuestro. ¡Gracias! 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 estudiante también en la palabra